¿Es el vídeo? Sí Bueno, venga Ha costado, eh Cuidado no te acuerdes Cuidado, tú Recuerdas dejar la cámara siempre arriba ¿Eh? Que recuerdes dejar la cámara siempre arriba Hombre, mira como van los pies Los pieses Bueno, Angelito Esta escalada la dedicas aquí en Afanías Para los niños retro A mis amigos A los que han venido y a los que no han podido venir Como el Pipe Como el Pipe Mira por donde suben aquellos campi Ah, pues me he mojado, ¿no?